Soltarte me hace pensar si hice lo que yo debía hacer Al verte usar tu frialdad y mi humanidad robarme Nuestra amistad pudo quebrar por cada tonto sentimiento Pero aunque busco ocultar, no puedo evitar pensarte Me ves con cara de querer comenzar a sentir una vez más Tal vez prefiero esconder mi verdad que vivir si tú no estás Decirte que todo anda bien cuando todo me da vueltas Nuestra canción pudo parar por causa de este fuego interno ¿Qué me hace el mundo olvidar? ¿Qué me hace tan inmortal? Me ves con cara de querer comenzar a sentir una vez más Tal vez prefiero esconder mi verdad que vivir si tú no estás No te habrás muerto cuenta Pero aunque busco ocultar, no puedo evitar pensarte Me ves con cara de querer comenzar a sentir una vez más Tal vez prefiero esconder mi verdad que vivir si tú no estás Tal vez prefiero esconder mi verdad que vivir si tú no estás Tal vez prefiero esconder mi verdad que vivir si tú no estás Tal vez prefiero esconder mi verdad que vivir si tú no estás Tal vez prefiero esconder mi verdad que vivir si tú no estás